¿Cómo encuentro la guía de mi pedido y sé la fecha de entrega del mismo? Vamos a entrar a la página de use.com.mx, me voy a dar clic en ingreso a consultor o consultora, voy a teclear mi clave y mi contraseña y voy a entrar al sistema. En este caso aquí le doy guardar y bueno, aquí me lleva a esta página donde voy a dar clic en oficina virtual y me voy a ir dentro del sistema a mi negocio estado de cuenta. En este caso, por ejemplo, lo voy a dejar así en personal, le voy a dar clic en continuar y voy a dar el rango de fechas en las que hice mi pedido. Recuerda que un pedido pagado antes de las 12 del día se factura a las 12 del día de ese día hábil y se genera tu factura y tu guía de DHL y bueno, te estarán entregando al siguiente día hábil o si vives en una sola alejada puede llegar a tardar de 2 a 5 días. Pero si tú pagaste después de las 12 del día, ese pedido se facturará y se generará tu guía de DHL al siguiente día hábil. Por ejemplo, si pagas un sábado a las 12 del día, antes de las 12 del día, ese pedido no se factura sino hasta el lunes, hasta las 12 del día, ¿ok? En este caso voy a dar clic aquí en continuar y aquí ya puedo ver qué fue lo que he pedido en esos días. Este pedido fue del día 28 de abril. Si yo doy clic aquí, aquí puedo ver qué productos fueron los que pedí en este pedido. Si yo le doy clic hacia atrás, me regresa a la página principal y le doy clic aquí sobre el ícono de DHL. Aquí mismo ya puedo ver dónde viene mi pedido. Veo que es un pedido que se embarcó hasta el día 30 y que me lo van a entregar el lunes de mayo 3, ¿ok? Así es como puedes checar tu número de guía y la fecha de entrega de tu pedido.